¿Circuitos? ¿Circuitos? Los circuitos que no son también. Este es un clip que tengo que hacer. ¿Todo el rumbo? ¿Todo el rumbo? Ah, sí. Que no... La página que no... Es que no se le va a caer, que no escribe. Pero ahora te lo haré también. Si, son cuatro de ti. ¿Qué nada más? Vamos a terminar el segundo. Vamos a ver. ¿Esto es un clip de la mía? Sí. Bueno, ya. Es camino a la tip, por favor. Me está haciendo... O... Yo estoy haciendo y luego después de... Venga, cero de X partido. Era... Esto es un argumento. Esto no dice nada. ¿Por qué? Porque se me olvidó de la fórmula. Quedé que aplica la fórmula y... Yo se la pido el maestro. Sí, la puso, pero me... No lo acertero. Ahí, eso es. Oye, raíz de tres que se me olvidó. Y aquí es lo mismo que ahora. Eso es... Raíz de seis. Por eso era. Porque el dos abajo... Me parece. Yo creo que era. No voy a ver. ¿Qué hago en la fórmula? Pues... Primero quita la raíz de tres, ¿eh? Que sería... Raíz de seis, ¿no? Como raíz de seis. Y yo... Raíz de tres y abajo hay un... Raíz de tres pasa a otro lado. Y luego paso arriba por tus tantos cojones. Pero es que se pase. No. ¿Por qué no? No. No. El raíz de tres, por ejemplo, lo voy a pasar para el otro lado. ¿Cómo bien? No. Si queréis podéis ponerlo así. El raíz de dos podéis sacar ahí. Porque me lo puedo pasar por la cara. Mira que conoce más lindo. No. 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 Pero al final te da raíz de seis. ¿A que sí? Pesado. No. No. Fuente. No, no. Es que... Usé raíz de seis. Ya. Esto lo llevo al cuadrado. ¿Vale? Queda horrible pero bueno... Lo queda... Lalalalala. Lalalalala. Ahora queda coseno cuadrado de X Ahora menos 2 Y esto pasa más 3 medios Es menos 1 medio Y ahora 3 medios Pasa para allá, menos 1, menos 1 medio Para que luego resulte feo Le podéis multiplicarlo por 2 Y si resulta muy feo Te ha sacado 1 medio y 1 Ya llegó el list Sí, es verdad Ya llegó el list Que todos saben 1 y menos 1 medio Ahora tenéis que aprender los trucos a esto 30 grados, ¿no? 1 medio Vamos a ver Yo lo digo siempre El seno va así 1 vale en 90 Que 90 es Y medio Y menos 1 medio vale Y de 160 más 30 Es de 110 Y de 160 menos 30 Es de 330 En radianas Pi más pi sexto Es de pi sexto Y 12 pi sexto menos pi sexto Es de 11 pi sexto Más la novedad Es de la raíz Hay que saberlo De la raíz ¡Gracias!